Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Después de esta breve pausa vamos a retomar esta segunda jornada de la sexta edición de Civitec, el Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, con un saludo especial a quienes nos están siguiendo por streaming, que como sabéis ya empieza a ser una hora más decente en Latinoamérica, pero todavía supone ese gran compromiso con escuchar todos los interesantes planteamientos que se están haciendo aquí, el estar al otro lado con ese cambio horario. Llega el momento de hablar de empresas estratégicas. Hablamos de empresas cuyo papel es clave, fundamental en la economía de un país o región, que operan sectores clave, podemos estar hablando de energía, comunicaciones, salud, transporte, tecnología, seguridad y por supuesto tiene una influencia o una capacidad de influencia muy alta en el mercado y además están sujetas en muchas ocasiones a especiales regulaciones por parte de los gobiernos. Por tanto, muy interesante escuchar. Les pido que presten atención al próximo panel que tiene representantes de las principales empresas o de algunas de las principales empresas estratégicas de nuestro país. Así que damos paso al moderador que es Jordi Linares, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo. Jordi, adelante. Bueno, pues ya estamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la organización de Civitec por habernos invitado y por habernos invitado a un panel que yo creo que es de radiante actualidad por todo lo que estamos viendo desde los últimos años. Desde el 24 de febrero de 2022, sobre todo, cambia. Parece mentira que hayamos vivido una pandemia, pero después de la pandemia ha venido una y otra guerra. Y cómo los sectores estratégicos han vuelto a ponerse de relieve, se ha superado aquel modelo del fin de la historia, se superó ya hace unos años, pero cómo se ha puesto de relieve que ese modelo se ha superado por completo. Y quería contextualizarlo, me gustaría contextualizarlo con el informe que se filtró, se publicó, según se quiera ver, la semana pasada, que se le encargó a Enrico Leta sobre cuál era el futuro de la Unión, cuál era una de las cuestiones que los próximos años tendrían que fijarse para diseñar una política económica, industrial y sobre todo de competitividad. Y yo creo que lo que vamos a hablar en los próximos minutos, en los próximos 35 minutos, tiene este hilo argumental, tiene estas cuestiones que Enrico Leta destacaba en su informe. Sobre todo en cuál es el tamaño de empresas que tenemos, relativo a ayudas de Estado, la problemática que tenemos muchas veces en Europa sobre la incapacidad de establecer una serie de normas que incapacitan el crecimiento a veces de nuestras empresas. Esto lo hemos hablado y lo he hablado con los panelistas en otras ocasiones, que es fundamental ver cuáles son las estructuras y cuáles son los mecanismos que desde el sector público, pero también desde el sector privado, pueden utilizar en cuanto a la canalización de los diferentes fondos, tanto estatales como comunitarios, para poder hacer inversiones que sean clave. Y otro de los puntos donde destacaba el ex primer ministro italiano, que era fundamental, el que no solamente el vector de sostenibilidad y digitalización van a ser fundamentales, de los cuales vamos a hablar largo y tendido aquí, sino un último vector, un tercer punto, que es el relativo a la seguridad y a la defensa, que también vamos a hablar sobre este punto, porque, como todos conocemos, es un punto que tracciona y que el efecto multiplicador de 1 a 8 en la economía, es decir, hay una serie de cuestiones que a nivel industrial son muy importantes, pero también contando la geoestrategia y la geopolítica y cuál es la situación de Europa en el mundo y de Europa respecto a sus vecinos. Sin más, tenemos cuatro invitados de excepción y cuatro panelistas de excepción, Manuel Ausaberri, por parte de Indra, Belén García Morano, por parte de Airbus, Javier Romero Yacobi, por parte de Navantia y Javier Martínez Borreguero, por parte de Telefónica. Quería empezar por ti, Manuel. Indra ha presentado un nuevo plan estratégico, Leading the Future. ¿Cuáles son, y basándose un poco también en este informe que publicaba Leta, ¿cuáles son los elementos más importantes a resaltar dentro de ese plan para esos tres vectores en particular, pero luego en general el plan evidentemente es más avancioso y más transversal? Yo creo que sería interesante hacer unas primeras pinceladas sobre ello. Genial. Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias a la organización por invitarme. Bueno, efectivamente, nosotros en Indra, que nos consideramos una empresa estratégica, como otras empresas que están aquí conmigo hoy, llevamos un bastante tiempo reflexionando acerca de, en el nuevo contexto que vivimos, que yo diría incluso, te diría, que en la fase de la pandemia, ¿no?, en el que Europa y España creo que tomamos conciencia de que nuestra soberanía estratégica o nuestra autonomía estratégica es a lo mejor más limitada de lo que incluso pensábamos, porque falta solo recordar que, bueno, en el momento de la crisis de la pandemia no éramos para nada autosuficientes en materiales, incluso hasta de baja tecnología, como puede ser una mascarilla. Si ligamos después con el conflicto de Ucrania que has mencionado y otras tensiones geopolíticas que hay en el mundo, está claro que Europa ha llegado al convencimiento, yo creo que España también, el gobierno de España también, de que es necesario reforzar aquellos elementos que primero nos dan capacidades industriales y tecnológicas para ser soberanos, para ser autónomos y luego también para que nos garanticen un poco el futuro. Entonces, nosotros hacemos un plan estratégico porque pensamos que nuestra compañía tiene mucho que ofrecer en este terreno, nosotros somos una compañía de defensa y de tecnología y otras muchas otras cosas, pero queremos reforzar precisamente, justamente, esos vectores que nos hagan útiles a la sociedad española y también a la sociedad de los países en los que estamos y muy especialmente también a la Unión Europea. Y eso nos lleva mucho a la necesidad, y creo que es un contexto que todos entendemos, de que las capacidades tecnológicas en defensa de Europa y de España pueden ser muy mejoradas, necesitan foco, necesitan priorización, necesitan inversión y queremos emprender ese camino, ¿no?, con ambición de crecer y desarrollar mucho más las capacidades diferenciales, especialmente tecnológicas, porque nosotros somos una empresa tecnológica, que podemos aportar en el ámbito de la defensa. El informe LETA, tengo que reconocer que no lo he leído en detalle, he visto resúmenes, creo que evidentemente parte de un conocimiento que yo creo que en Bruselas, que estuve la semana pasada, es prácticamente como un clamor, ¿no?, un clamor de que, primero, Europa tiene que reforzar los elementos de su unión, tiene que reforzar sus elementos de autonomía y soberanía estratégica, tiene que empezar a asumir la responsabilidad y los costes que en este nuevo contexto geoestratégico le toca asumir, porque, vamos, nosotros vemos Ucrania, lo vemos muy lejos, ¿no?, pero otros socios nuestros de la Unión lo ven muy cerca. Nosotros quizás somos los que estamos más lejos y podemos abstraernos un poco y decir, bueno, esto es algo que pasa en un sitio que está lejos. Bueno, para Polonia, para Lituania, para Bulgaria y Rumanía, eso no es lejos. Entonces, ojalá, ojalá todas las extensiones se reconduzcan y ya acabo. Ojalá, ojalá hubiera un contexto muchísimo más pacífico en el mundo, pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad es preparar a nuestra sociedad, preparar a nuestras fuerzas armadas y preparar a la Unión Europea de la defensa con las mejores herramientas que seamos capaces de generar. Claro, hablabas de Ucrania. ¿Quién iba a pensar que prácticamente, pues, 25 años después volviéramos a tener un modelo de guerra? Vivimos Crimea con un modelo de guerra híbrida, pero un modelo de guerra al más puro estilo Klausewitz no entraba dentro… Hay decenas de libros y de tesis doctorales explicando que nunca jamás habrá un conflicto convencional en Europa como el que está habiendo. Bueno, ahora habrá que escribir otras… Habrá que reescribirlos, sí, efectivamente. Pero eso me da pie a que, hablabas de Ucrania, hablabas de la necesidad de construir, y tal y como yo tampoco me he leído el informe por completo, he de confesar, pero sí que es verdad que la necesidad de construir una defensa europea, una defensa articulada a través de OTAN, pero evidentemente con una clara… Y la palabra clave, la palabra de moda yo creo que es autonomía estratégica, ¿no? Cómo compaginar esas capacidades propias sin cerrar el mercado, siendo un mercado abierto y sabiendo compaginar esto. Y además esto se acrecenta con la posible vuelta de una administración republicana, por parte de Trump, en la cual acelere mucho más cuestiones que ahora mismo ya estamos viviendo, ¿no? Pero que van a ser, van a suponer o podrían suponer una aceleración de determinadas políticas, ¿no? Y aquí es donde, Javier, me gustaría saber cuáles son… Porque sé que es una de las cuestiones que desde Navantia, bueno, pues teníais o que suscitabais, ¿no? Cuáles son los principales desafíos que tiene el sector ante este panorama, ¿no? Porque hablábamos de esos, Ucrania y la posible vuelta de Trump, además conocido todo lo que ha pasado con la venta de Ocus, ¿no? Los cambios de los Barracuda por los West Virginia, ¿cómo puede afectar todo esto en el ámbito de la industria de la defensa y en particular de una empresa, bueno, pues focalizada en la defensa y estratégica como es Navantia, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista, bueno, primero gracias por la invitación aquí a la escuela y a Civitec. Y todo lo que te decía, ¿no? Yo creo que es fundamental, hay dos desafíos, digamos, muy transversales a toda la industria, ¿no? Que para mí es el tema de la competitividad, creo que es fundamental y además también estamos esperando ya como agua de mayo el informe de Draghi que va a salir, creo que es en junio o julio, ¿no? Donde espero que sea que nos diga cosas interesantes. Entonces, esa parte de competitividad creo que es fundamental además tener en cuenta que hay ciertos costes que son un poco ajenos a nosotros como es el tema de los insumos, las materias primas, el tema de electricidad y demás y donde las empresas se tienen que focalizar fundamentalmente es la mejora de productividad, ¿no? La mejora de productividad pues al final te lleva a lo que estamos comentando y vamos a discutir hoy, ¿no? El tema de la innovación, el tema de la eficiencia operativa fundamentalmente basados en la tecnología, la digitalización, ¿no? Y un tema muy importante que imagino que también hablaremos el tema de la formación y el talento, ¿no? Lo que estamos en las escuelas de industriales, no veo poca gente joven hoy aquí, pero creo que es fundamental que consigamos como industria, como sector, captar a la gente joven para que estudie y trabaje en nuestras áreas, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los más generales bajo mi punto de vista. Luego tenemos dos importantes en el sector que son para mí el tema de la autonomía estratégica que nos va a llevar a que trabajemos y tengamos que colaborar tanto en Europa como internamente en temas de nuevas tecnologías en las cuales tenemos que avanzar, ¿no? Luego estaría también el tema de la fragmentación que tenemos en el sector nuestro, ¿no? Tenemos una fragmentación muy importante, sabéis que en Estados Unidos, si aquí tenemos, en Estados Unidos hay un modelo de barco, aquí tenemos 10, ¿no? Entonces, en Europa me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo eso nos lleva a un… La comparativa eran 70… ¿no? ¿Qué eran? ¿85 sistemas frente a 35, ¿no? Era 123 frente a 70 empresas, una cosa así, un número… Pero depende de las áreas, ¿no? Depende de lo que te consideres, ¿no? Es un número muy importante. Nos lleva a una fragmentación del sector y a empresas europeas, que son más pequeñas que americanas, y dentro de Europa las empresas españolas son más pequeñas que las empresas europeas, ¿no? Con lo cual tenemos un desafío muy importante aquí internamente de cómo conseguir tener volumen, tener fuerza para poder estar y competir al mismo nivel que estamos en Europa, ¿no? Eso ha sido un poco, básicamente, el entorno que tenemos, ¿no? Evidentemente, lo que tú decías antes, ¿no? Todos estos temas geopolíticos de AUKUS y… Te lleva a que en Australia, pues, tenga… Estén con problemas ahora mismo de marinos y tal, porque están con los franceses, con UK y demás, ¿no? Entonces, hay diferentes… Muchos temas geopolíticos que afectan a todo lo que es la empresa, ¿no? Efectivamente. Hablabas de competitividad. Del informe Draghi. Y una de las claves dentro de la competitividad, lo mencionabas, era la formación y también la digitalización. Es decir, utilizar capacidades y tecnología de manera intensiva. Y es… Evidentemente, en los países desarrollados no nos queda… No tenemos otra alternativa. O sea, no hay alternativa a esa utilización de manera intensiva de las tecnologías digitales para poder competir frente a otro tipo de… Bueno, pues, países con unos costes laborales menores o con otro tipo de capacidades, ¿no? Y aquí es donde, Javier, me gustaría saber… Para vosotros desde Telefónica es fundamental, ¿no? Y es una de las… Digamos, es una de las piezas clave, o podríamos decir, como dicen, el cornerstone, ¿no? Vuestro es la digitalización, ¿no? Y sí que me gustaría saber cuáles pensáis que son las tecnologías digitales que pueden tener más impacto en los últimos tres años. Porque esto realmente es transversal a todos, tanto a la administración como al resto de empresas que estáis aquí en el panel, ¿no? Efectivamente, también agradecer la invitación y al Congreso y al colegio y a la escuela. Efectivamente, las tecnologías son transversales, ¿no? Nosotros en Telefónica Tech, un poco nuestra misión, precisamente, es la creación, promoción y difusión de las tecnologías que hacen, que habilitan la transformación digital. Y esta transformación digital es transversal y es clave para la autonomía estratégica, para la sostenibilidad y para sectores específicos como puede ser la defensa, ¿no? Las tecnologías… Nosotros trabajamos seis tecnologías claves, ¿no? Que tienen que ver con la ciberseguridad y el cloud, tienen que ver con el internet de las cosas y el blockchain, y tienen que ver con Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Y lo que hacemos, ¿cómo desarrollamos estas tecnologías para lograr nuestra misión? Que es que estén disponibles allá donde se necesiten. Que estén disponibles para transformar los modelos operativos de los distintos sectores y las empresas, transformar los procesos, transformar las organizaciones, pero también transformar los modelos de negocio. Nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de comercializar y nuevos mercados, ¿no? Entonces, precisamente, nosotros tenemos un rol, creo que muy clave, en ser habilitador de este ecosistema. Al final del día, trabajamos con partners muy globales, partners regionales, partners locales, grandes empresas establecidas, startups. Articulamos muchas veces los fondos públicos para desarrollar estas tecnologías que son muy nuevas, que se necesita inversión para desarrollarlas. Y el rol nuestro, precisamente, es crear, desarrollar, alimentar, fomentar ese ecosistema, llamámosle, local, ¿no? De lo más local a lo más global, que hace posible que la tecnología esté donde se necesite. Porque sin eso no lograremos ni la... Como tú dices, ¿no? Los insumos no están aquí, la mano de obra no va a ser barata, por tanto, necesitamos apoyarnos en las tecnologías para lograr, de nuevo, autonomía estratégica, digitalización, sostenibilidad y el fomento de distintos sectores estratégicos. Claro. Hablabas, evidentemente, de tecnologías habilitadoras, inteligencia artificial, blockchain, big data, etcétera. Al final son, como hablábamos, son transversales, ¿no? Y estas tecnologías afectan al resto de compañías, ¿no? Desde, la verdad que, desde Airbus, también, el otro día, Belén, cuando estuvimos hablando sobre este panel, lo señalabas, ¿no? Oye, también vosotros estabais trabajando en esta línea, pero quizás una cuestión es la transversalidad y otra cosa es el foco que hacéis desde Airbus Helicopters, de cuál dentro de estas tecnologías vosotros estáis focalizándonos más y desarrollándolo más. Bueno, Jordi, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer venir a acompañaros y, bueno, estoy encantada de estar en Civitec. Sin duda alguna, Airbus Helicopteros, como todas las compañías, no pueden dar la espalda a la digitalización. Para nosotros tenemos tres pilares fundamentales donde queremos desarrollar tecnológicamente nuestros productos y nuestros servicios. El primero es la conectividad. Sin duda alguna, el mundo es hiperconectado. La cantidad de datos y de información que tenemos que gestionar para ayudar a nuestros operadores a tomar las mejores decisiones en el momento adecuado requieren que nuestras plataformas estén totalmente integradas en ese sistema. Por ello, la conectividad es uno de los pilares fundamentales donde estamos trabajando. Otro de los pilares son los temas de autoprotección. No solo la física, sino también la lógica. Integrando sistemas que ayudan a que nuestras plataformas sean lo más invisibles posibles y puedan realizar su misión de una manera segura. Y, por último, y algo donde Airbus estamos muy orgullosos porque, sin duda alguna, somos excelentes, además, en España. Y yo, personalmente, es algo de lo que estoy muy orgullosa, es el tema de los materiales. Tenemos que ir a materiales de última generación, estructuras multipropósito, que nos permitan ser más eficientes y que no solo tengan esa funcionalidad física de sujetar y de permitir la aeronavegabilidad de los productos, sino que, además, tengan una función añadida que nos permita optimizar el uso de esas estructuras y de esos materiales. Materiales, conectividad, podríamos decirlo, volveremos a la parte de digitalización, pero para vosotros es una de las cuestiones fundamentales. No obstante, todo esto tiene un fin. Y hay un fin que es, evidentemente, como estábamos hablando antes, ser más competitivos y generar una estructura que permita generar una estructura de industria de defensa en España que, como bien, Javier, señalabas antes, si la comparamos con Estados Unidos o la comparamos con el resto de empresas extranjeras, Red Metal, tal, es decir, la comparación de las empresas de nuestro entorno, si las comparas con un Lockheed Martin, son pequeñas, pero es que si luego las comparas con nuestras pequeñas, nosotros, es verdad que, bueno, pues desde el Estado se está haciendo una gran apuesta, desde la Unión Europea en conjunto, pero desde el Estado también, ¿no? Y saber, y Manuel, vuelvo contigo, ¿no? Porque me gustaría hablar sobre estas cuestiones que quizás sean más estratégicas. Ponemos de lo preciso a lo más general, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar en general la defensa, tanto en España, en la Unión Europea, en OTAN? Y cuál va a ser el papel de las empresas españolas y cómo debemos focalizar, porque hay dos vectores, uno que es el de la compra pública, pero también el de las capacidades de inversión dentro de las fábricas y tener capacidad industrial, ¿no? Yo creo que eso es… Absolutamente, absolutamente. Yo creo que has tocado un punto fundamental. O sea, vamos a ver. Y hablamos, y este es un panel de empresas estratégicas, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, digo España, tenemos industria de defensa. Ya es mucho, quiero decir, no todos los países de la Unión tienen industria de defensa. Nosotros somos uno de los pocos, iba a decir UK, pero UK ya no está, ¿no? Francia, Alemania, Italia, Cheque, alguno más, ¿sale? Somos uno de los pocos países europeos que tenemos todavía una industria de defensa relevante. Es casi un pequeño milagro. Es un pequeño milagro. Pero, permíteme interrumpirte, pero es fundamental, y Leta lo decía, el tamaño. Correcto. El tamaño empresarial es fundamental, y esto lo hablamos tú y yo hace cuatro o cinco años, ¿no? Pues seguimos con los mismos problemas, pero yo creo que, a diferencia de entonces, y lo has dicho tú y lo quiero subrayar, yo creo que basta ver el apoyo político, las iniciativas, que tanto a nivel europeo como a nivel nacional se están tomando, yo creo que se están dando pasos coherentes en este sentido. Suficientes, la industria siempre te va a decir que todo es poco y que nada es suficiente. Pero yo estoy muy optimista porque veo voluntad política, porque veo decisiones, lo que pasa es que el reto es tan grande que efectivamente, o sea, nosotros, las empresas con las que nos comparamos que hacen lo mismo que hacemos nosotros son diez veces más grandes, ¿no? Hacen diez veces. Entonces, el tamaño te da muchas cosas, pero, por ejemplo, el tamaño te da capacidad de interlocución a nivel europeo, que es donde se deciden los grandes programas. Cuanto más pequeño eres, eres menos relevante, tus necesidades son menos tomadas en cuenta, tu gobierno tiene menos capacidad... Y menos peso político. Claro, menos peso político para poder defender el georretorno, de alguna manera, de los grandes programas. Entonces, la industria española existe, lo cual es un pequeño milagro, creo que hacemos cosas top, aquí, oye, no voy a hacer public reportaje de mis compañeros de mesa, pero, oye, Indra, Navantia, o sea, estamos produciendo, generando y desarrollando tecnología que se vende en todo el mundo y si contáramos las cosas que hacemos, alucinaríais de dónde está la tecnología española por el mundo, ¿no? Ahora, somos pequeños, tenemos que crecer, tenemos que crecer en escala y luego también tenemos que crecer en capacidades, porque la industria española está, aparte fragmentada en tamaño, también le faltan algunas capacidades clave que en estos momentos tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a buscar fuera. Somos dependientes, todos, todas las empresas, todas las industrias, todos los países europeos somos dependientes, no hay ninguno que sea independiente. Hay dependencias, por ejemplo, del algodón. O sea, nos hace falta algodón para determinadas fabricaciones y no lo tenemos, ¿no? Es una cosa que ha salido, por ejemplo, recientemente y estos son cuestiones que… Y hay tecnologías que no tenemos y no tenemos porque también desarrollarlas a otros gigantes mundiales les han costado miles y miles y miles de millones desarrollarlas. Pero para mí, ¿cuál sería la clave? La clave sería perimetrar dónde vamos a ser top, dónde la industria española tiene cosas que aportar que son realmente competitivas y diferenciales y ver qué necesitamos para reforzar nuestra potencia, nuestras capacidades y nuestra autonomía en esos ámbitos. Y esos ámbitos, te digo con satisfacción, que yo veo que vamos expandiéndolos día a día y también, sinceramente, la coyuntura nos ayuda. Hablabas antes de vuestro plan estratégico que presentasteis y quería hilarlo con el de Navantia, porque vosotros también tenéis un plan estratégico de crecimiento como empresa del sector de la defensa, empresa estratégica, participada por SEPI, grandes empresas que vinieron del sector público y que, en el caso de Indra, pero en el caso de Navantia también, ¿no? Y cuál es, tal y como lo hemos hablado, en este contexto de OT, UE, España, UE, OTAN, de competitividad, cuál es vuestro plan también para crecer, ¿no? Es decir, para crecer y hablaba del algodón, hablaba del algodón como un insumo básico que en la industria de defensa hace falta y que ahora mismo no tenemos, pero hay otra serie de insumos, como bien estaba señalando Manuel, que son fundamentales y que vosotros también lo vivís en primera persona, ¿no? Y que esas necesidades y cuáles… Y sé que vuestros planes van un poco en ese sentido, en el poder crecer, cadena de valor, etcétera. Si lo pudieras detallar. Sí, yo creo que un punto que os quería comentar a lo que comentabais antes es el tema, por ejemplo, del desafío que tenemos de tamaño en España, ¿no? Para que tengas una idea, en el año 2018, cuando se firmó el plan estratégico de Navantia, teníamos una cartera de mil millones, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos en siete mil millones de euros, ¿no? Es decir, el salto está siendo muy grande, muy alto, ¿no? Navantia normalmente está facturando anualmente unos mil trescientos millones de euros. Se espera que en el 25-26 estemos en dos mil quinientos, una cosa así, ¿no? Entonces, el salto y el desafío que supone para las compañías del sector es importante, ¿no? No hay que olvidarse que Navantia es una empresa que es tractora, integra muchos sistemas y al final, pues, se tracciona a toda la cadena de valor de los buques y de España, ¿no? Entonces, es importante ese desafío, ¿no? Luego del crecimiento, pues, es lo que te decía, el crecimiento está fundamentalmente en conseguir responder a necesidades estratégicas del Gobierno español, evidentemente, de nuestra Armada, y focalizarnos en unos mercados de exportación, ¿no? Fundamentales, donde ahí comentábamos antes, donde la geopolítica tiene mucho que ver, ¿no? Te hablo de Australia, te hablo de la India, te hablo de Ghana, Canadá, o sea, son países en los cuales hay asociaciones ya de bloques, ciertos bloques, que es difícil entrar, ¿no? Entonces, tenemos un desafío importante, ¿no? Luego también me gustaría destacar una cosa que también creo que es cómo se aprovechan las tecnologías de defensa para otros sectores, ¿no? Es decir, en Navantia hace relativamente muy poquito, un par de años, hemos lanzado una especie de spin-off, que es una marca de tema de energías verdes, ¿no? Sineris, que lo conocéis algunos, ¿no? Centrado en el tema de eólica marina y de hidrógeno, aprovechando el conocimiento de la tecnología de la IP del submarino, aprovechando nuestros conocimientos de gestión de grandes programas, ¿no? Entonces, ahí entra como también, desde ese punto de vista, se llega a mejorar la transformación energética española, ¿no? Bueno, todo el tema de la eólica marina, ¿no? Donde ahí tenemos también mucha capacidad productiva para desarrollarla y capacidad de integración de todas las empresas, ¿no? Y ahí está el Pertenaval, que una de las principales líneas de actuación del Pertenaval es justamente el tema de la eólica, ¿no? Y el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, todo eso engloba, al final, como ves, unos desafíos muy importantes en muchas áreas, ¿no? Por eso es fundamental lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la colaboración entre las empresas de los sectores, ¿no? Sí, desde luego me parece interesante. Me quedo, sobre todo, con lo relativo a la exportación, ¿no? Y de cómo determinados mercados pueden ser más complicados. Iberoamérica es un mercado, a priori, más sencillo para nosotros. Y en este sentido, Javier Telefónica, sí que me gustaría saber o conocer, bueno, cuestiones en relación con vuestros stakeholders y cuáles son los desafíos que tiene Telefónica dentro de Iberoamérica, cómo está contribuyendo Telefónica abordar esos desafíos y cómo se puede también ir de la mano, ¿no? Vosotros que tenéis una gran implantación en Latinoamérica, cómo se puede ir de la mano con el resto de empresas estratégicas para poder hacer un abordaje integral sobre soluciones que sean integrales dentro de la industria de la defensa y sobre todo esa capacidad de ese soft powering que tiene España frente a Latinoamérica que debemos, que estamos y que debemos aprovechar aún más, ¿no? Sí, yo creo que el desafío fundamental es ser actor, ser actores y no espectadores de la tecnología, de esta revolución tecnológica, ¿no? Pasar del tamaño que inventen ellos para ser actores clave. Entonces, ahí, aparte de, por supuesto, el tener empresas estratégicas, tractoras, y no os voy a hablar yo de, si vosotros tenéis problemas de tamaño, los problemas de tamaño relativo que tenemos entre las grandes tecnológicas americanas y chinas y las tecnológicas españolas, ¿no? Pero creo que, aparte de trabajar esto que ya se ha dicho, lo ha dicho Manuel, lo ha dicho Javier, hay otra solución que pasa por aprovechar el tejido que tenemos. Al final, el tejido de España, el tejido de Iberoamérica, tiene mucho que ver con pequeñas empresas, con medianas empresas, que lo que nos damos cuenta es que estas están esperando a ver qué pasa. Entonces, en la medida en que consigamos que ese conjunto de empresas eleve un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, su nivel de adopción tecnológica, conseguiremos como sociedad España, Iberoamérica, Europa, ser mucho más relevantes en el mundo, ¿no? En el caso concreto de Europa, la Unión Europea habla de un objetivo, por hablar de un reto que es la industria. Efectivamente, en España somos afortunados y tenemos industria de defensa porque no se fue, pero hay otras muchas industrias que se fueron, que se fueron de España y que se fueron de Sudamérica. Aquí yo creo que también México es un país clave que nos lleva a ventaja por cómo se ha vuelto la industria, precisamente por su presencia en Estados Unidos y Brasil, que probablemente nunca se fue. Pero el resto de los países en Iberoamérica y en España tenemos un reto enorme de reindustrializar. La Unión Europea habla de un objetivo para el 2030, el 25% del PIB en industria. Y para el 2020 era del 20. Estamos de media en un 23 o algo así en Europa. En España estamos en un 16%. Sí, se le compunta energéticas. Efectivamente. Entonces, al final, un poco la receta en la que nos basamos nosotros, aparte de ser tractores, es elevar punto a punto el nivel de digitalización de las empresas y las sociedades. En la industria podemos hablar del reto de, por ejemplo, las ciudades. El nivel de tecnología que tenemos en las ciudades está muy por detrás de otros países. Y podemos hablar, tal vez, del reto de la brecha digital. Al final, muchas veces hablamos de la brecha digital de las personas, pero también de la brecha digital de las empresas. Cuando vas a ver una empresa mediana que son proveedores vuestros o nuestros, ves que el nivel de digitalización es realmente bajo. Si conseguimos que cada empresa aumente en 10% su nivel de adopción tecnológica, como sociedad, como región, Europa y Euroamérica, seríamos mucho más potentes y relevantes. Desde luego. De hecho, la gran diferencia entre, por ejemplo, España y Alemania, empresa media en España 4,4, Alemania 12,2, eso tiene un impacto notable en acceso a licitaciones públicas, capacidades, estructuras. Eso estamos hablando de la empresa del Mitterstand, bueno, no del Mitterstand alemán, perdón, de la empresa media alemana, o de la empresa pequeña alemana. Luego podemos ir al Mitterstand alemán, que evidentemente, entre empresas de 60, 70, 100 millones de euros es lo habitual frente a empresas españolas que están… El secreto de Alemania. Sin duda. Eso es lo que es la clave del éxito. No son las grandes corporaciones, no son los indras de Alemania. Efectivamente. Y desde la administración pública tenemos que trabajar en potenciar que una empresa pequeña quiera ser mediana y una mediana quiera ser una mid-cap. Hasta también en el norte de Italia, por ejemplo. Y no estructurados en el tamaño de la empresa ni en el territorio. Claro, desde luego. La cuestión es, y hablabas, Javier, sobre digitalización, ¿no? Y hablabas a nivel general de los vectores que utilizabais en Latinoamérica. Y Belén, en relación con Airbus, ¿cómo se afecta a vosotros? ¿Cómo se aplica esta digitalización al sector de los helicópteros? Jordi, si me permites, voy a hacer una puntualización. Manuela, la respuesta, que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas. España, tenemos que estar orgullosos de las capacidades industriales en defensa que tenemos. Y os quiero poner un ejemplo que me parece muy relevante. España es uno de los ocho países a nivel mundial que tiene la posibilidad de hacer un avión completo. Gracias a Airbus. O sea, creo que esto es algo de lo que todos tenemos que estar especialmente orgullosos. Una capacidad no solo para la defensa. O sea, que esas son las capacidades y las tecnologías que tenemos que defender y que potenciar. En este sentido, desde Airbus y desde Airbus Helicópteros, la digitalización es fundamental. Sin duda alguna, es la piedra angular de nuestro siguiente paso y de cómo queremos avanzar. Digitalización tanto internamente en los procesos para ser más eficientes, pero sobre todo para ir hacia esa industria 5.0, donde en Albacete queremos poner a nuestros empleados en el centro y sacar partido de la digitalización para que nuestros empleados realmente pongan ese valor añadido y todo lo demás pueda ser realizado de manera autónoma o automática con robots. Y por otro lado, la digitalización en nuestros productos. Comentaba antes la conectividad, pero también esos sistemas de emisión para que nuestros helicópteros sean capaces de manejar la cantidad de datos que tenemos, la inteligencia artificial, esa conectividad a la nube, donde por supuesto todas las plataformas de todos los dominios y con Telefónica y con Navantia, tenemos acuerdos de colaboración para conseguirlo. Sin duda alguna, queremos estar ahí. La digitalización es fundamental y la digitalización para Airbus, como para todas las empresas, en todos los ámbitos y desde un 360, desde todas las perspectivas. Nos vamos agotando el tiempo, pero no querría cerrar este panel sin sacar el tema de la sostenibilidad. Y pregunta abierta, ¿cómo afecta la sostenibilidad a las industrias estratégicas? Es decir, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os afecta tanto en la forma como en el fondo? Porque yo creo que sería interesante, para concluir, dar esta breve pincelada. Quien quiera que me coja la pregunta. Yo si me permites, empiezo ahora a la primera. Para mí la sostenibilidad es una responsabilidad. O sea, las empresas que estamos aquí representadas como grandes líderes y empresas estratégicas en España, tenemos que dar ejemplo. De hecho, tenemos que liderar con el ejemplo. La sostenibilidad es una responsabilidad social que tenemos y tenemos que estar ahí. Y de nuevo, es sostenibilidad en nuestros procesos, en la manera de trabajar, para que realmente seamos empresas limpias, más verdes. Pero además, nuestros productos, siempre pensando en que nuevas energías, que sean más eficientes para ser más sostenibles. Sí, en nuestro caso, es fundamental el hacerlo, si hablamos de reindustrializar, por ejemplo, hacerlo de una forma distinta. Las empresas que se fueron en los 70, en los 80, no pueden volver con la misma huella ecológica que tenían entonces, que contaminaban, y con la misma forma de tratar a la seguridad física, a los trabajadores, la tecnología que tienen que tener los trabajadores, como decía Belén. Hay que hacerlo de una forma distinta y claramente pensando en lograr impacto positivo en lo ecológico y en lo social. Y por darnos un ejemplo concreto, además, tenemos que ser los pioneros en llevar a esa tecnología a tener un impacto sostenible. Yo podría hablar, por ejemplo, del ciclo del agua, que es muy relevante. Nosotros en Telefónica hemos conseguido, con tecnologías básicas de comunicación y tecnologías básicas de emisión de datos, poner contadores inteligentes en la red de distribución de agua española. Esto supone, por cada cuatro pantanos, uno extra de ahorro. Entonces, esto y esta tecnología no estaban disponibles hace cinco años. Entonces, ser los primeros en, en cuanto esté disponible la tecnología, aplicarla. Javier. Nosotros os lo comentaba antes, el tema de lanzamos el negocio vertical de energías verdes con el tema de la aurica marina. Entonces, para mí es la apuesta más fuerte de Navantia por el tema de la sostenibilidad, que es buscando negocio también para la compañía. Apuesta por el net zero emissions, ¿no? Claro, exactamente. Internamente tenemos nuestros objetivos, por supuesto, de descarbonización en el 2040, alcances 1 y 2, estamos teniendo impacto social en la parte de ecosistema en Navantia, reforzando bosques y en el tema del carbón azul, que es muy bonito, del tema del sumidero de carbono, pero submarino en el mar, que es uno de los objetivos nuestros, pues creo que son temas muy importantes para la sociedad. Vale, y por concluir, Manuel, última pregunta, y estando aquí en la Escuela de Ingeniería, ¿cómo la ingeniería y la tecnología puede ser un reto para la industria española? ¿Cuál es ese, yo creo que es una de las claves? Totalmente, totalmente. Antes, en la respuesta anterior, cuando he hablado de la industria, la solución claramente pasa por una, además estamos en el templo de los ingenieros industriales, esto pasa por la reindustrialización de España, o sea, España tiene las condiciones idóneas, hablo de defensa, pero podría hablar de muchas otras industrias, tiene unas condiciones ideales para recuperar una competitividad industrial que nunca debió perder, y todo van a ser ventajas para nuestra economía, para el empleo, para la calidad del empleo, para todas estas cosas, entonces, pero esa reindustrialización se tiene que hacer desde el ángulo del valor añadido, nosotros no queremos el tipo de fábricas o de fabricación o de procesos que hoy en día están en la India, en Bangladesh y tal, tenemos que aspirar a tener los procesos de alta tecnología que hoy en día se hacen en Alemania, en Estados Unidos o en UK, y yo creo que uno de nuestros grandes activos, que eso es un poco la pena que me da, uno de nuestros grandes activos siempre ha sido la ingeniería, la ingeniería española ha sido, yo soy ingeniero y modesto, la ingeniería española ha sido puntera en el mundo, pero... Tú eres caminero, ¿no? Yo soy de caminos, yo soy de caminos, pero no lo digas que... A ver si no me van a dar el cóctel ahora, por meter la cuña, ¿eh? Yo soy ingeniero, efectivamente, de caminos. Bueno, la ingeniería española ha sido señera a nivel mundial, los que tenemos una cierta edad lo sabemos, ¿no? Bueno, ahí nos deberíamos apalancar, tenemos muchísima gente joven con talento, tenemos muchísima gente joven con talento que no encuentra oportunidades de trabajo en España, porque debería haber, no un Indra, un Navantia, un Airbus, un Telefónica, ojalá hubiera diez Indras, diez Navantias, ¿me explico? Para que todos los chicos, mis hijos, yo estoy ya en esa edad de... Pues pudieran encontrar un trabajo de ingeniero, de I más D, proyectos interesantes, grandes proyectos en empresas españolas. Yo creo que estamos... El gobierno estamos en ello, las empresas estamos en ello, las universidades... Hay un consenso social. Hay un consenso social, pero yo... La piedra se mueve muy poco a poco, ¿no? Es difícil, ¿no? Las pruebas son difíciles. No tengo la solución, por desgracia. Pero, por responder a tu pregunta, claramente un vector potente de la posible reindustrialización española es la disponibilidad de personal cualificado con un gran talento que aquí tenemos y en otros sitios es muy difícil de conseguir. Y hay otras palancas que tiene España, pero que ya no salimos de... No salimos de esto. La verdad que podríamos seguir hablando bastante, otra hora más, ¿no? Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a toda la audiencia y damos lugar a la siguiente mesa, ¿no? A la siguiente... Porque en España hemos sido capaces de mantener nuestra industria de la defensa. Decía, incluso, es un pequeño milagro. Pero ahora está el problema del tamaño, algo en lo que han coincidido todos, ¿no? El problema del tamaño de las empresas españolas que requieren ese impulso. Y esa reindustrialización de la que hablaba Francisco Javier, llegar a un 20%, que era el objetivo del 2020, estamos en el 24. Así que está claro que todavía mucho trabajo por hacer, aunque por sacar más puntos positivos de nuestra industria, de la industria que se hace en España, decía Belén, bueno, uno de los ocho países del mundo capaces de montar, ensamblar un avión entero, ¿no? Montarlo, pues es España. Así que, desde luego, muy interesante todo lo que apuntaban respecto a la autonomía estratégica. Si pensamos en el panel que viene ahora, en el libro que estamos escribiendo de Transformando Megatendencias en Oportunidades, la siguiente página, después de Empresas Estratégicas, se llama Microelectrónica y Semiconductores. Y habla mucho también de nuestra autonomía estratégica. Solo hace falta recordar el año 21. Seguro que cualquiera de vosotros fuisteis a comprar un microondas y no había, o un coche y os dijeron que había un año de espera, o una nevera, ¿no? Todo lo que fuera digital, electrónico, pues había un cuello de botella con los semiconductores, faltaban microchips y no se podía tener stock. Se creó un cuello de botella tremendo que hizo que subieran los precios, que se generaron muchísimas tensiones y realmente, pues, nos hizo poner la vista en la falta que nos hace en España disponer de estas empresas y ser autónomos en ese sentido. Así que vamos a asistir a un panel, como les decía, que tiene que ver con esta industria de la microelectrónica y los semiconductores, moderado por Guillermo López Fontecha, que es director técnico de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores. Muchas gracias. Venga. Sí, claro, Guillermo. Sí, sí, toda tuya. Bueno, pues, precisamente, como apuntaban, estamos en una de las industrias que sí necesitan no solo reforzarse, sino reinventarse e incrementar sus capacidades de una manera muy evidente, sobre todo en algunos segmentos, como en la fabricación de microchips. Y para ello tenemos una muestra de panelistas de primer nivel muy representativos de todos los eslabones del sector. Tenemos en primer lugar a Alfonso Gavarrón, que es el director general de la Asociación Española de Semiconductores, a Semi. Carlos Pardo, es el CEO de Cadepoz, una empresa puntera en circuitos microelectrónicos para automoción. Jimena García, de Acion Photonics, una fable de referencia, también en este subsector de los semiconductores, como es la fotónica. Y Francisco Gutiérrez, director general de Alquimea, empresa de referencia, que se ocupa de varios verticales en este sector, no solo en semiconductores. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Voy a hacer una pequeña reflexión, como apuntabas, que estamos en un sector muy dependiente de las crisis, de los contextos geopolíticos. Los semiconductores, el sector de los semiconductores es uno de los sectores más geopolíticamente y tecnológicamente complejos que existen. Y esto es debido a la interdependencia clara y constatada de todas las fases de su cadena de subministro. Para hacernos una idea, el 60% del diseño de semiconductores y la producción de propiedad intelectual ocurre en Estados Unidos, que tienen control sobre los procesos que posteriormente se fabrican. Mientras que esta fabricación ocurre fundamentalmente en Asia, en países como Corea del Sur o la isla de Taiwán, que es un cuello de botella, Mientras que el encapsulado, la última fase del proceso de fabricación, fundamentalmente ocurre en el sudeste asiático. Mientras que Europa y también Japón en cierta medida ostentan un papel más secundario. Son observadores de esta escena global. Si bien en ciertos sectores sí tienen posiciones de dominio, como es la fabricación de máquinas para producir estos microchips, como es el caso de las máquinas de litografía más avanzadas del mundo que se fabrican en Holanda o como en ciertas maderas primas, como son los gases, los químicos o las propias sobleas en bruto que luego son procesadas. Despunta también Europa en actividades de I más D y también en cierta parte en diseño y en IPs, que es donde sí tenemos una presencia significativa, razonable en Europa y en España. No obstante, hay una serie de barreras inherentes de entrada en este sector que son este acceso a las IPs y las cantidades ingentes de dinero que se necesitan para realizar cualquier operación, no solo en diseño, en la fase de Fables, que se conoce, sino sobre todo en fabricación. Las grandes foundries, las más avanzadas del mundo, cuestan varios billones con B americanos de euros. 10, 15, hasta 20, 20.000 millones de euros cuestan. Por tanto, tenemos claramente un reto, un reto que hay que abordar en este sector, que es un sector inherentemente poco sostenible en cuanto a las inversiones que se necesitan, con muchas barreras de entrada, muy dependiente de las crisis, no solo de la COVID, sino también de incendios, de inundaciones, de sequías, de procesos de desabastecimiento por la cantidad de agua que consumen estas instalaciones de fabricación. Y por tanto, quería abrir un primer bloque de retos del ecosistema. No me puedo imaginar si ya a las grandes foundries les cuesta competir y mantenerse a la vanguardia de la carrera. No me puedo imaginar cómo debe ser para una startup, ¿no, Jimena? Entonces, quería hacerte una pregunta directa. ¿Cuáles son los retos para una startup en este sector? Habida cuenta de todas estas problemáticas. Yo creo que vamos a empezar primero por la oportunidad, ¿no? Y yo creo que conectando con esto y se ha mencionado antes y estamos en la escuela de industriales, nuestra oportunidad nace del hecho de que hay mucho talento en este país y hay mucha investigación y que Europa durante muchos años ha apoyado el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero, como comentas, transformar ciencia y tecnología en producto es un salto abismal, un salto que requiere de muchísimo dinero en este mundo porque el mundo del hardware es muy laborioso en tiempos, te requiere ser capaz de interactuar con un montón de jugadores que están pensando en volumen cuando estás desarrollando producto, que están acostumbrados a interactuar entre ellos en un mundo muy cerrado en las que hay juegos geopolíticos muy complejos, ¿no? Y para todo eso tú tienes que tener un equipo que transformar desde científicos y tecnólogos en generadores de producto, ¿no? Entonces, primero, identificar ese equipo, formarlo en ese sentido, encontrar una tecnología o una investigación que trasladara a mercado y validar todo ese proceso porque no se trata solo de ser distintos, que es lo que busca la ciencia o la tecnología per se, hay que ser útiles y para ser útiles hay que ser consistentes en el tiempo. Entonces, nuestra principal dificultad es cómo financiamos todo ese recorrido que para nosotros supone, nosotros generamos IP, nosotros somos ese eslabón que permitirá luego crecer a nuevas industrias de comunicaciones, de sensado, de quantum, cuando sea integrado, ¿no? Incluso posiblemente como pasó con la electrónica a los 80, de aplicaciones que no somos capaces de prever en este momento. pero nuestro proceso teórico hay que llevarlo al marco real y el marco real supone pasar por todos estos actores cualquier diseño que generemos. No solo es costoso económicamente fabricar en una foundie de estas que mencionabas un chip, 75.000 euros empezamos a hablar para probar un diseño. sino que además espérate seis meses a recibirlo, mídelo y si va bien o no va bien vuelve a fabricar para que sea consistente o corrige, ¿no? Entonces, no es un mundo como el del software en el que es muy barato probar y mejorar. Es un mundo en el que es muy costoso en tiempo y en recursos. Entonces, para nosotros quizás el principal cuelo de botella es el acceso a la financiación. Aunque hay herramientas públicas, sí que es verdad que Europa y España en concreto carece de un ecosistema privado porque es verdad que no venimos de esa mentalidad, venimos de que nuestros casos de éxito para los ventures son los softwares, con lo cual entender que es necesario invertir lo que llaman ahora capital paciente, ¿no? Invertir dinero durante mucho tiempo, que llevar una empresa de software a mercado en uno, dos, tres años máximo, sabe si eso funciona, es aceptable y va a tener éxito. Nosotros estamos hablando de periodos en los que los éxits, en los que los casos de éxito de empresas que son adquiridas y se convierten en algo explosivo, son 13 años. Que los casos de empresas de éxito que no son adquiridas sino que llegan a bolsa y un caso que para nosotros es un ejemplo en el mundo de la electrónica, de generación de IP como nosotros, es el caso de ARM en el Reino Unido, estamos hablando de 30 años, de capital paciente, de construir ese producto que permite crecer al resto de la industria. Pues aquí tenemos un primer mensaje para los inversores, que hay que modular los tiempos, hay que intentar tener inversiones más a medio plazo y es importante la constancia en el desarrollo de talento, el llamar a la puerta de las foundries para que validen los procesos, los PDKs, pero parece que en KDPOV, Carlos, ya habéis dado ese paso, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido pasar de esa situación, de llamar a las puertas, de encontrar el lugar en el sector? Entonces, ¿cuál sería el paso de una compañía desde una startup a una compañía que ya es capaz de producir y tener los microchips en producción? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, un placer también contarnos la historia de este camino que nos estabas describiendo, es verdad que nunca tienes la sensación de haber llegado a una meta, pero es verdad que ya hemos recorrido cierto camino, empezamos hace 14 años, somos una empresa que hacemos semiconductores en España, creo que es de las que más chips fabricamos en el mundo, perdón, en España y vendemos, estamos ahora mismo centrados sobre todo en el mercado del automóvil, el orgullo de ver coches que los veo y dicen, mira, ese lleva chips míos, ese lleva chips míos, es un orgullo y es un placer y ha sido un recorrido pues apasionante a mi juicio porque empezamos con una startup como todos, pues cuatro y cinco en un garaje además y bueno, pues cada vez ha habido retos nuevos, empezamos por ejemplo a apostar por un mercado que luego nos salió, el mercado del automóvil pues nos ha venido, no apostábamos al principio porque lo considerábamos muy difícil y ha sido el que más éxito nos ha dado, nos encontramos con que estandarizamos nuestra tecnología en Alemania que ya era un reto y nos dicen que no se puede hacer y que tenemos que tirar estándar a la basura y hay que ir al IECubo que es donde se estandarizan los mayores y entonces pasamos de tercera regional a jugar a la Champion conseguimos estandarizar nuestra tecnología dos veces en un estándar IECubo en el Cernet pues como cualquier cable que tú tienes en tu casa conectado al ordenador o a la oficina pues ese nivel de estándar es la tecnología que hemos conseguido estandarizar las únicas empresas europeas que han conseguido estandarizar ahí tecnología bueno nosotros lo hemos hecho ya dos veces y estamos liderando a nivel mundial todo lo que es la conectividad dentro de los coches camiones de cámaras y diferentes electrónicas que hay en los coches pues esa conectividad interna en óptico en comunicaciones ópticas pues lideramos a nivel mundial hoy en día buscas quiero conectar dentro de un coche con enlaces ópticos y aparecemos nosotros casi liderando todos los esfuerzos desarrollando el ecosistema y nacimos como una empresa que lo único que queríamos era vender IP pero te das cuenta que no vale solamente la IP tienes que hacer también estándares luego también tienes que hablar con los fabricantes de conectores con los fabricantes de fibras tienes que hacer un ecosistema tienes que hablar con los proveedores de máquinas de test te empiezas a ver que cada vez tienes que crecer y crecer y el último crecimiento al que tú te refieres pues fue hace pues ya más de tres años me llama Moncloa y me dice bueno Carlos estamos aquí ahora mirando el tema de la microelectrónica ¿qué retos tienes? y hombre pues yo ahora estoy empezando la nueva tecnología ya estamos fabricando con nuestros chips y los coches pero quiero hacer la siguiente generación ¿y qué más? ¿y qué más? bueno pues es que esta tecnología es muy apasionante porque nos va a permitir conectar a las cámaras ¿y qué más? ¿y qué más? yo me quedo parado y digo bueno también mi sueño es poder hacer parte de la fabricación aquí en España eso es lo que yo quería ir ¿no? entonces ya te llamarán bueno pues el empezamos un proyecto que fue el proyecto IPCI que es proyectos importantes para el común interés de la Unión Europea pues nos presentamos de las pocas empresas españolas se nos ha concedido y nos va a permitir con esa ayuda pública pasar a fabricar a día de hoy todos nuestros productos están fabricados en Asia como tú estabas describiendo ya conseguir fabricar es difícil como tú también comentabas que TSMC te hable pues no es fácil bueno pues ahora pues el reto que tenemos es ya no solamente tecnológico sino es pasar a fabricar nuestros propios chips no la parte de obleas que es lo que tú dices que hacen falta miles de billones y eso pues no tampoco llegamos a esos volúmenes pero la parte de empaquetado que para elementos ópticos es una cosa muy costosa donde prácticamente dos tercios de los costes se van en empaquetado y test pues lo vamos a hacer ¿no? y entonces estamos ahora montando ya desde hace algunos años una fábrica aquí en Tres Cantos fabricando nuestros propios chips en nuestras propias alas blancas es un reto apasionante porque éramos ingenieros de diseño ¿vale? y entonces de repente pues ahora tienes que saber de producción y no es lo mismo prácticamente como tú decías que te fabriquen otros tiene mucha simplicidad pero bueno tienes que fabricar tú y no solamente fabricar para un mercado que pueda ser mercado comercial sino un mercado del automóvil que tiene unas exigencias de calidad y de precio y de fiabilidad que es de lo más ¿no? tienes que ser capaz de fabricar millones de unidades a precios muy baratos con unos niveles de calidad pues que se asemejan a militar o a que ahora nos habla la quimera sobre eso ¿no? militar o espacial entonces ha sido un reto apasionante estamos ahora en esa fase ya estamos comprando máquinas agradecemos un montón la apuesta del Estado y de la Unión Europea es verdad que también hemos aprendido en el proceso porque ha sido un proceso duro ni Europa ni España están acostumbrados a inyectar tanto dinero en industrias incipientes como pueda ser esta y bueno pues una experiencia apasionante ese sería el gran resumen gracias por describir la experiencia muy valiosa y seguro que la audiencia puede aprender y comparte parte de este largo camino que es poner en marcha una empresa me quedo con dos reflexiones prueba y error hasta que encuentras el nicho de mercado y apoyo público que es necesario y adaptado a los grandes volúmenes que se necesitan en la industria como antes se ha comentado pero es verdad que la automoción es uno de los sectores que es evidente en España somos el segundo fabricante de automoción en Europa el octavo mundial pero en España tiene que haber necesariamente más capacidades este es el segundo bloque que quería abrir hablemos de las capacidades industriales de España en términos de microelectrónica y Francisco en Arquimea y por tu trayectoria profesional estoy seguro de que tienes una radiografía un perfil claro primero de la demanda industrial que hay en España el tipo de microchips que se usa en España no solo de automoción y cuáles son en el lado de la oferta las capacidades de producción que tenemos en nuestro país bueno en primer lugar agradecer a la organización el contar conmigo para esta mesa es un honor compartirla con gente tan extraordinaria y luego también agradecerles que me hayan puesto como director general de Arquimia lo fui en su día pero ahora no lo soy para nosotros eres soy responsable de satélites y sistemas incluyendo también toda la parte de desarrollos en microelectrónica dentro de la compañía y bueno la pregunta que me hace es escribir un libro o sea qué podemos qué sabemos hacer y cuál es la demanda si tuviera la respuesta para eso a lo mejor me invitaban a otras mesas todavía más pero bueno afortunadamente no es mi conocimiento pero sí que hay bastantes estudios que se han hecho sobre todo últimamente a partir de la publicación del Pertechip para intentar conocer mejor lo que es el sector de hecho hace poco se ha publicado por parte de de Ametik un documento en donde se trata se analiza cuál es la situación de ese sector y es un poco en base a ese documento lo que yo casi puedo aportar más que experiencia personal aunque uno siempre tiene su propia percepción bueno hay dos preguntas hay capacidades y necesidades las necesidades o la demanda sobre eso no hay un estudio hecho realmente porque la demanda es muy general la demanda depende de la industria que tienes en el país entonces la industria española evidentemente hay mucha industria electrónica que no microelectrónica una puntualización porque siempre le doy las vueltas a lo mismo cuando salió el Pertechip que va de microelectrónica ha recogido detrás a toda la electrónica del país como potenciales usuarios interesados lo cual es bueno porque si los que hacen electrónica se interesan en la microelectrónica es que algo necesitan pero efectivamente son dos mundos diferentes no podemos comparar las capacidades en microelectrónica con las capacidades en electrónica y la demanda en electrónica con lo que esas capacidades pueden dar porque la demanda en electrónica es mucho más global que lo que se puede hacer desde un país en particular aquí hay dentro de lo que sería la demanda pues tenemos demanda de empresas que hacen electrónica de consumo evidentemente esos se basan en sistemas más o menos comerciales con una variedad imposible de controlar ni por mí ni por nadie de que realmente se necesita luego tienes una posible demanda también en sectores más pequeños tenemos el automoción donde afortunadamente sí que tenemos ahí alguien potente porque es verdad que es un mundo que está ahora mismo en evolución Cabepof tuvo muy buen ejo al final en donde poner ahí el tiro el tema de comunicaciones ópticas dentro del coche porque el futuro va por ahí ahora tienes un presente brillante pero el futuro lo va a ser más seguro porque esa es la tendencia pero normalmente las empresas que hay en España de automoción no son empresas de desarrollo de nada son fabricantes por lo tanto la demanda no viene de las empresas españolas de automoción sino de los que hacen el diseño para eso es que no están en España en términos generales con lo cual no es una demanda española la que hay en la parte de microelectrónica para automoción viene de fuera si nos vamos al área de defensa pues defensa afortunadamente ahora bueno afortunadamente según se mire solamente para el sector desgraciadamente para la sociedad en general pues hay un aumento de demanda de nuevas tecnologías que nos permitan competir y tener siente independencia en una situación prebélica como la que tenemos nosotros y bélica que tienen otros durante muchos años el dinero en España para la defensa ha sido muy limitado sobre todo en lo que tuviera que ver con desarrollo de hecho nosotros como empresa que estamos también en el área de defensa nuestros principales clientes estaban fuera de España y ahora con el cambio de paradigma y con la necesidad que hay de reforzar las necesidades europeas nacionales y por lo que pudiera pasar o para evitar que pase lo que pudiera pasar pues sí que hay un movimiento de intentar desarrollar nuevas tecnologías o ponernos en una posición que sí que puede definir la necesidad de generar capacidades nacionales sobre todo en temas relacionados con sistemas de comunicaciones seguras donde la microelectrónica tiene mucho que decir y ahí bueno pues yo creo que hay una oportunidad que también estamos intentando cubrir luego en el área de espacio que es donde yo más dedico mi vida profesional también hay una demanda muy específica para aplicaciones también muy concretas donde entran tanto la parte fotónica como la parte de comunicaciones seguras como la electrónica general chips y sobre todo para intentar reducir una gran dependencia que hay que es en la parte de FPGAs las chips programables no sé si habrá aquí mucha gente que lo conozca son chips que tú puedes programar son digitales para hacer funciones digitales que no existen comercialmente pero la dependencia es absoluta del extranjero y son unidades absolutamente clave y además a unos precios desorbitados pues todo lo que sea desarrollarse en ese sentido es importante y sí que hay una demanda a esas demandas pues ahí la respuesta nacional es un poco difusa digamos hay unas pocas empresas somos pocas empresas que somos capaces de hacer diseño en diferentes en la parte de fotónica sí que parece que hay bastante capacidad bastante interés en la parte de digital pues digamos que es un poco más fácil de alguna manera y sí que hay cierto interés por parte de algunas empresas de desarrollar esa capacidad de desarrollar electrónica digital que les reduzca la dependencia de estas FPGAs con los problemas que eso conlleva que es que como decíamos ante los costes ya no solamente de fabricación sino de licencias son bastante elevados y no todas las compañías se pueden permitir desarrollar debido a esos costes ¿no? y bueno y luego está la parte analógica lo que es el diseño de chips analógicos donde también somos bastante pocas empresas donde cada día más va haciendo más falta porque la parte digital se tiene que comunicar con el mundo real el mundo real es analógico pues el desarrollo de chips que sean capaces de hacer esa comunicación en las tecnologías que se están desarrollando estamos llegando ahora por debajo de los 5 nanómetros pues también es una demanda que pueda haber la respuesta pues un poquito no es una respuesta coordinada digamos que cada uno hace ahí lo que puede pero no hay una coordinación en esa respuesta es decir al final tenemos un sector con unas capacidades con unas demandas y lo que nos falta es organizarnos para ser entre todos más eficientes de los que somos hasta ahora pues totalmente de acuerdo realmente era un poco una pregunta trampa ¿no? porque no se puede machear la demanda con la oferta española en una economía de mercado lo que sí queda cierto es que la demanda de microchips es global la producción es global y tiene que configurarse como un sector claramente exportador ¿no? es verdad que un apunte que has hecho es que los centros de decisión normalmente incluso aunque se produzcan en España están fuera ¿no? no se producen las plantas de fabricación no se deciden las plantas de fabricación de automóviles españolas que microchips se deciden se deciden en Alemania y en Francia eso es importante entonces hay que convencer ¿no? una estrategia sería convencer a estos a estos centros de decisión y es verdad que en el sector de la defensa sí está influenciado por los programas estratégicos de cada gobierno y como va influyendo a las necesidades de los programas de armamento ¿no? y hay nichos muy específicos donde sí somos punteros una persona que conoce muy bien las fortalezas las capacidades de nuestro de nuestro país porque bajo su asociación se engloba en gran parte del sector microelectrónico español es Alfonso Gavarrón y tengo una pregunta específica para ti para satisfacer estas demandas y desarrollos sean globales o nacionales ¿cuáles son realmente las fortalezas de nuestro ecosistema? Francisco ha apuntado algunas pero seguro que hay otras más Genial Gracias Guillermo Gracias también a la organización por la invitación y por tener un espacio para hablar de microelectrónicas y semiconductores que es una cuestión fundamental hoy en día y que realmente tiene que estar en todas partes para que los diferentes sectores industriales comprendan la importancia que tiene y cómo va permeando en cualquier aplicación o producto que pueden desarrollar Yo creo que fortalezas por suerte nuestro ecosistema tiene muchas por resaltar varias creo que una y es un ejemplo estupendo de ello es el propio ecosistema y es la capacidad que tenemos para conectarnos y para trabajar en conjunto y eso nosotros somos alguien que lo ha vivido perfectamente porque nuestra asociación se funda en 2021 por cuatro entidades hemos ido trabajando con el ecosistema para ver qué capacidades hay qué proyectos se pueden hacer quién tiene el producto A quién lo encaja con la capacidad si mañana cerráramos todos los procesos de adhesión seríamos más de 90 socios que representa casi casi el 50% del sector es un sector pequeño pero es verdad que que esté conectado de esa manera es una fortaleza que muy pocos países de la Unión Europea se da porque al final la capacidad de crecer reside en la capacidad de cooperar entonces eso es realmente un aspecto fundamental yo creo que otra fortaleza se ve en esta misma mesa y es el diseño aquí tenemos tres empresas que en tres sectores distintos trabajan el diseño lamentablemente como muchos otros países de nuestro entorno perdimos nuestras capacidades industriales hace unos años las tuvimos hay que decir que las tuvimos en España hubo una fábrica de semiconductores puntera en el mundo pero lo que no se perdió es el diseño y es el IMAXD España tiene uno de los ecosistemas más potentes que hay de diseño en el marco de la Unión Europea nosotros trabajamos con diseños de vanguardia con diseños para chips más maduros y esa capacidad para trasladar un conocimiento desde la universidad hacia un diseño en el ámbito industrial pues sí que es verdad que es única y que yo creo que es súper interesante y que tenemos que potenciar España debe ser el diseñador de Europa debe ser el fabricante también porque podremos llegar a ello pero somos ya y debemos aspirar a mantenernos y en reforzar esa posición y yo creo que otro de los aspectos fundamentales respecto a las fortalezas es la capacidad que tenemos de generar talento en nuestro país tenemos un ecosistema de formación como muy pocos sitios ya no en Europa en el mundo la capacidad que tenemos de dar ingenieros es algo que se busca en todas partes cuando viene una empresa fuera y dice oye yo es que estoy pensando en instalarme aquí generalmente y esto tú lo sabes lo primero que pregunta no es cuánto dinero hay o qué apoyos hay no es cómo voy a satisfacer mi demanda de talento porque he detectado que en España tenéis la capacidad para abastecerme y eso es algo que en cualquier otra región del mundo tendría que estar diciendo pues me traigo un tío de aquí me traigo un tío de acá entonces yo creo que eso es algo fundamental y que tenemos que seguir impulsando y han salido programas que apuestan por esa colaboración para conectar al sector más académico con el sector industrial y que ese talento permee dentro de las empresas pero hay que avanzar en esa cooperación pero yo creo que si me tuviera que quedar con tres fortalezas serían la capacidad de generar talento el ecosistema de diseño que tenemos y el propio ecosistema en sí mismo además de también resaltar el apoyo público que estamos teniendo para el sector al final el Pertechip es el mayor instrumento de apoyo que hay dentro del programa Next Generation de los fondos de recuperación y en la Unión Europea hay muy pocos otros países que tengan una capacidad para apoyar como lo está haciendo España entonces yo creo que las capacidades propias combinadas con el impulso estatal van a generar ese momentum para que tengamos nuestro sitio está claro que como lo has descrito vamos a ser el próximo Silicon Valley de aquí en unos años es verdad que el ecosistema está cada vez más imbricado en las universidades en la academia con la industria empieza a haber más colaboración fruto también de esos programas lanzados por el gobierno en diseño nunca dejamos de tener diseño pese a que la fábrica de tres cantos de ATT ya cerró en los 2000 y es verdad os sorprenderíais que la atracción de talento la cantidad de ingenieros que vienen a España a las Islas Canarias incluso hay actividades de semiconductores allí y están deseando venirse de Holanda o de países de Norte de Europa y también la capacidad de producir talento a eso hay que sumar ya en el contexto de fabricación energía renovable abundante y asequible capacidad de tener un talento muy cualificado con una alta productividad ponderada por el salario mucho más elevada que en otros países del entorno europeo clima estabilidad etcétera que son son valores que no están asegurados en estos países donde ocurre la fabricación y el diseño no se dan por asegurados entonces sabiendo que tenemos todos los ingredientes quería abrir un tercer y último bloque ya para ir finalizando de perspectiva a futuro en el que teniendo estas capacidades teniendo constancia de la necesidad que tiene el entorno industrial español y europeo ¿qué capacidades tiene el sector para seguir creciendo? y os hago una pregunta abierta si quieres Francisco empezamos de aquí para allá y termino yo ¿qué esperáis del Pertechip que has comentado Alfonso que es el gran programa que ha puesto el gobierno de España de apoyo al sector que ya ha empezado a movilizar parte del dinero que tenía consignado ¿qué esperáis del Pertechip para el ecosistema y hacia dónde debería dirigirse el sector? vale pues tampoco es una pregunta fácil porque llevamos llevamos ya ¿cuánto tiempo desde que se aprobó el Pertechip? hace dos años hace dos años yo creo que estuve en una de las primeras charlas también invitados también cometieron el error de invitarme a aquello para ver qué esperábamos era la misma pregunta dos años antes fíjate tú que la respuesta no es la misma porque entonces no conocíamos el sector con lo que conocemos ahora y tampoco teníamos claro dónde podíamos ir era una apuesta un poco más arriesgada de hecho había un documento el documento de Pertechip que yo no sé de dónde salía pero ya hacía un mapa que yo creo que ya ha cambiado ya ha cambiado con mucho que hemos entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar revisar un poquito esos objetivos revisarlos con aquello que ya sabemos que entonces no conocíamos que a lo mejor estaba pero que no conocíamos porque aquel estudio era muy bueno pero ahora mismo hay mucha más gente aportando información con lo cual hay mucho más conocimiento de hecho desde el Pertechip sé que habéis tenido habéis hablado con todo el mundo con lo cual tenéis muchísima más información ahora que entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo y es el momento de dar una revisión de esos objetivos del Pertechip y bueno tiene que ser de tal manera que bajo mi punto de vista humildemente porque evidentemente no es más que una opinión más pero bueno ahora sabemos que hay una serie de áreas donde España puede tomar oportunidades que están ahí que además la evolución del mercado que también ha ocurrido en estos dos años no solamente el conocimiento también ha cambiado pues sabemos que hay tecnologías como tecnologías fotónicas donde hay mucho que decir donde España tiene una oportunidad tecnologías cuánticas tecnologías analógicas como he comentado antes que tampoco estaban demasiado reflejadas y que se están demandando lo estamos viendo a diario el tema de seguridad que tampoco estaba recogido como tal si no recuerdo mal en el Pertechip que ahora sí que se ha puesto de relieve nos hay una serie de cosas que conviene analizar y ahora viendo dónde están esas capacidades hay que adaptar el Pertechip a lo que ahora hay en esta industria de dónde están las capacidades y no ponernos como retos hacer cosas que ya hacen otros o donde no tenemos acceso el tema de la Fondry yo creo que es una relación aprendida sé que se ha gastado muchísimo esfuerzo muchísimos viajes muchísimos contactos para intentar tratar una Fondry pero salvo que yo afortunadamente estuviera equivocado creo que todavía no tenemos una Fondry que se vaya a venir y las expectativas han cambiado entonces había mucho dinero puesto ahí y a lo mejor resulta que hay que orientar parte de ese dinero si es que es posible moverlo a cosas más realistas más cerca de nuestra realidad y yo otra cosa que recomendaría sería poner indicadores porque es muchísimo dinero y tenemos que saber si realmente lo estamos utilizando bien o estamos utilizando mal si somos capaces de saber dónde queremos ir y ponemos indicadores de saber ejemplo ahora la industria factura X bueno pues al final Pertechi dentro de cinco años aunque haya otros factores pues tiene que haber dado a que sea 2X o 3X no lo sé entre todos y si se ha conseguido eso habremos hecho una buena gestión de los fondos europeos o nacionales y si no se ha conseguido pues habrá cosas que analizar como mejorarlas entonces yo creo que esos son dos temas y luego el otro es que está ligado con el primero que decía hay dos formas de crecer en electrónica o atraerte gente de fuera que venga o potenciar lo que ya tienes yo creo que hay que buscar un equilibrio el traer gente de fuera refuerza el ecosistema pero tiene que ser compatible con que crezcamos los que ya estamos dentro de ese sector entonces hay que buscar ese equilibrio viendo cómo no puedes traer aquí alguien que se lleve todo el talento y que los demás nos quedemos sin talento porque ellos pueden pagar más que los que ya estamos entonces ¿cómo tratamos eso? eso hay que enfocarlo también dentro de la siguiente fase del PERTE y bueno en general eso eran las ideas que tenía en la cabeza y en la tableta pues si te parece Jimena si ha dejado algo de los puntos pero básicamente creo que un tema que ha sacado y que me gustaría insistir es ocupar el espacio no ocupado y esto es algo que las startups aprendemos rápido no vayas a luchar una guerra que ya está avanzada ganada tenemos oportunidades en espacios fotónica microelectrónica que no están ocupados en los que además tenemos las bases fuertes porque tenemos el talento tenemos la investigación tenemos la academia tenemos muy claro que nuestra travesía del desierto pasa por generar ese producto final pues tratemos que ese PERTE se enfoque en ser líderes en mercados que sabemos que son emergentes CADEPOF es un caso de éxito en eso ellos encontraron un mercado que aún no existía el de las comunicaciones intravehiculares que difícil y lo han ocupado y son líderes a nivel mundial nosotros sabemos que tenemos capacidades y que hay industrias que están creciendo a alta velocidad ocupemos esos espacios con la ayuda de los instrumentos que el PERTE nos provee seamos más competitivos antes para generar esa barrera que nos permita construir una industria propia Muy bien muchas gracias Carlos Vale pues complementando un poco lo que habéis comentado tres apuntes una de las cosas que yo he aprendido en este camino es lo importante que es la ayuda estatal pero yo creo que no no se puede acabar en un año Samsung no se construyó en tres años Samsung se ha construido a lo largo de décadas de inversión tanto privada como pública entonces es verdad que la apuesta del PERTE chip es espectacular pero en una industria como esta o es una carrera de fondo o estaremos tirando el dinero a la basura porque no no a tiempo ya lo habíamos comentado entonces mi primer apunte ¿no? de qué apostarías es que no dependa de gobiernos no dependa de pues de vaivenes políticos sino que haya una apuesta mantenida y sistemática por esta industrialización que estamos hablando ¿no? y en el sector de la microelectrónica lo segundo que yo he aprendido en este proceso es que muchas veces pues pensamos que el sector público la parte pública pues son gente que no trabaja y que no pega ni chapa yo me he quedado sorprendido de los funcionarios la dedicación el esfuerzo la lucha que hacen y la valía me quito un sombrero y la verdad es que vamos que han trabajado incluso en contra de la propia estructura ¿no? y ahí es donde iría mi comentario yo creo que cuando tú analizas que un proyecto de alta tecnología para servir a la microelectrónica que es súper puntero tarda tres años en ser concedida su dinero y no por dejadez sino dedicando esfuerzos e ilusiones de un montón de gente tanto en Europa como en España a mí la reflexión que me sale es necesitamos reestructurar la parte pública para que haya una agilidad y un servicio a este dinamismo que requiere la industria y más de la microelectrónica y tenemos que ser capaces de responder con mayor prontitud y ahí en esa línea la creación del SET y la intentar reestructurar la manera de hacer de dar ayudas al sector público me parece imprescindible y yo alabo esa iniciativa pero bueno empujar a que vayamos más allá tiene que ser más ágil y tenemos que hacerlo mejor y un tercer apunte que ya es hacia donde creo yo que vamos no hay un Intel español no lo hay y entonces que ocurre que las startups o empresas como la mía cuando queremos crecer no tenemos referentes y no y bueno pues no no hay una gran multinacional española que luego nos pueda comprar y crecer entonces yo creo que a lo que irá el ecosistema en el corto plazo es un proceso de concentración en el cual pues empresas podamos liderar más otras empresas pues lideren menos pero se adhieran y poder crear un Intel español con modelos yo tengo ahí en la cabeza pues varios modelos pero creo que esa es la línea en la que tiene que ir el ecosistema hemos hablado hace muchísimo se requiere muchísimo dinero pero no solamente dinero sino un esfuerzo de marketing esfuerzo comercial e industrial muy grande para poder fomentar la industria de los semiconductores y si cada una de las 80 startups que hay en España en semiconductores tienen que hacer ese esfuerzo imposible vale se caerá la mitad o más entonces hacer un esfuerzo de concentración de que esas startups que están desarrollando tecnología se puedan integrar en algo más grande español y poder hacer marca a España y vender semiconductores es uno de mis sueños hacia donde creo que la industria española que está creciendo ahora pues pueda ir y eso serían un poco los tres apuntes que quería dar yo por ir rápido que ya nos hemos ido de tiempo es verdad que es muy difícil complementar a lo que han dicho lo han dicho todo pero yo creo que a futuro es necesario saber hacia donde vamos porque si en algún momento alguien creyó que el PERTE iba a servir para que España fuera el Taiwán de la Unión Europea pues obviamente estaba totalmente equivocada yo creo que el PERTE va a servir para que España aparezca en el mapa mundial de los semiconductores que eso ya es algo tremendo o sea si de aquí a unos años cuando el PERTE pase España sigue ahí yo creo que eso será el éxito porque si conseguimos generar un ecosistema de agentes pequeños el que diseña el que hace test el que corta la oblea el que da un tratamiento químico el que ha generado el químico el que ha producido la máquina el que ha diseñado la máquina o sea si toda esa gente ya está la Foundry vendrá sola o sea al final muchas de estas macroinversiones que vemos ahora en otras regiones se habían empezado a gestionar muchísimo antes de que hubiera incentivos públicos y eso es porque vieron que había un ecosistema que existía allí yo creo que el PERTE tiene que servir para que generemos un ecosistema que sea capaz de sobrevivir por sí mismo sin que haya un PERTE como tal aunque es cierto que para mantenernos en la carrera los incentivos públicos se tienen que estructurar siempre a largo plazo es verdad que esto no es una cuestión de que España quiera poner una fecha antes o después a que hay unas reglas del juego dentro de la Unión Europea que se tienen que respetar pero es cierto que creo que tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de los Estados miembros se debe hacer un esfuerzo importante por estructurar apoyos a muy largo plazo como han hecho las regiones que hoy en día son líderes en el sector y esto es fundamental si no estamos estamos perdidos eso es algo que se tiene que mantener siempre tener la capacidad no para estar dando 10.000 millones constantemente eso es una quimera y tampoco creo que sea efectivo pero tener la capacidad para seguir apoyando de manera continuada esos proyectos como el de Jimena que quizá algún día se convierta en el de Carlos que quizá algún día se convierta en el de Paco pues oye eso sería fantástico porque lo que se ve es que somos capaces de atender esa evolución y ese crecimiento de una manera orgánica y yo creo que ahí reside la verdadera clave del éxito en este programa Bueno pues muchas gracias por vuestras últimas reflexiones nos quedamos con alguna de ellas como la necesidad de buscar un nicho es evidente que no podemos replicar lo que hacen en otros países de Europa ni a Taiwán podemos buscar el nicho de las tecnologías de futuro en fotónica en seguridad vocación de largo plazo y sostenibilidad para eso es indispensable que también los mecanismos de financiación públicos se revisen y también los privados que se acostumbran a cantidades más elevadas de financiación que requiere este sector para que pueda perdurar en un medio largo plazo y esa dosis de optimismo que nos ha dado Alfonso Gabarrón si tenemos estos ingredientes pues la foundry o la gran inversión vendrá sola naturalmente y luego ya a la hora del cóctel Carlos me cuentas las ideas de cómo conseguimos ese Intel español por último agradecer a la organización y a Civitec por montar este congreso y este excelente panel muchas gracias Muchísimas gracias a los cinco gracias a ti Jordi por llevarnos durante estos minutos a este viaje para conocer uno de los sectores geopolíticamente más dependientes como nos decías al principio y en particular creo que comparto con los que estáis aquí con los que siguen por streaming lo fascinante que ha sido conocer la historia de las tres empresas comenzando por Jimena que nos ha dado algunos ingredientes de cómo es arrancar con una startup de lo que supone decir voy a fabricar bueno pues a partir de 75.000 euros empezamos a hablar bueno increíble y todo el tiempo y el esfuerzo después Carlos desde ese otro punto de maduración de una empresa que además nos decía Jimena el capital paciente porque estas empresas requieren de mucho tiempo 13 para llegar a ser notables y mucho más para llegar a ser Siemens por ejemplo hablabais en el caso de Francisco ya desde su posición nos ha podido hacer una radiografía de lo que es la industria microeléctrica y Alfonso que lleváis tres años cooperando para crecer con ese optimismo y las tres fortalezas que nos decían el propio ecosistema con la fortaleza del apoyo público la fuerza del diseño y el talento que sabemos generar en España bueno pues vamos a por ese cóctel que os lo habéis ganado y a ver si descubrimos cómo generar la Intel española que sería un éxito rotundo muchísimas gracias 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 aplausos aplausos Gracias.